Mi consuelo fue el quererte Mi consuelo fue adorarte Yo nunca podré olvidar los besos que mi boca dejaste Mi consuelo fue el quererte Mi consuelo fue adorarte Yo nunca podré olvidar los besos que mi boca dejaste Yo nunca podré olvidar mi cielo, tu fiel cariño Y hoy me manda tu recuerdo de pena y martirio Yo nunca podré olvidar mi cielo, tu fiel cariño Y hoy me manda tu recuerdo de pena y martirio Yo nunca podré olvidar aquellas horas felices Y hoy que me encuentro solo pasando este momento triste Yo nunca podré olvidar aquellas horas felices Y hoy que me encuentro solo pasando este momento triste Como quisiera volver a tu lado mi consentida Y estrecha nuevamente en mi brazo toda la vida Como quisiera volver a tu lado mi consentida Y estrecha nuevamente en mi brazo toda la vida ¡O sea! ¡Bacila mi mambo! Yo nunca podré olvidar mi cielo, tu fiel cariño Y hoy te mando tu recuerdo de pena y martirio Yo nunca podré olvidar mi cielo, tu fiel cariño Y hoy te mando tu recuerdo de pena y martirio ¡Ay, ay! ¡Sí, la viva! ¡Gracias!